Buenas noches a todos. Bueno, como hace mucho no me conecto, me conecto una vez más después de un tiempito. Yo me conecté el día anterior. Hoy quiero hablarles sobre los cambios. A ver, en la vida tendemos a seguir un patrón, a seguir el patrón que nos enseñaron nuestros padres, o cuando ya somos grandes, el patrón que nos enseñó, en mi caso la medicina, mi grupo, mi gente, los de los cirujanos, etc. Sin embargo, lo importante es aprender a cambiar y aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. A ver, en una fase, una persona sin cambios no puede progresar. Un país que no cambia tampoco puede progresar. Un grupo de gente que no cambia no progresa. ¿Por qué? Porque el cambio lleva a la zona de confort, lleva a la rutina, lleva a hacer las cosas mal, y creemos que las cosas que están mal hechas son la única forma de hacer las cosas. Sin embargo, no es así. Existen otras vías, otras formas y otras cosas que se pueden hacer. Yo tengo en mi messenger, bueno, en mi whatsapp, una frase que me gusta, que es mía, que dice, sin lucha no hay logro. El problema es que la lucha no es contra lo que está afuera, es con lo que está dentro nuestro, nuestras inseguridades, nuestra incapacidad de ver que existe un mundo más amplio fuera de nuestro ámbito laboral, familiar o de la comunidad. La incapacidad de ver que nosotros mismos, que tenemos defectos. Tendemos a ver solamente los defectos de los demás y no los defectos nuestros. Y valorar de más a nuestras propias virtudes. El cambio, al cambiar, al buscar el cambio, salir a la zona de confort, nos obliga a ver esas zonas que son defectuosas para mejorarlas. En la zona de confort, lo que es bueno o lo que hacemos mejor, pues va muy bien. Se hace mejor, se sigue la rutina, pero uno se muere del aburrimiento. Yo digo lo mismo. La gente tiene miedo de morir, pero la gente debería tener miedo de no vivir. ¿Qué es no vivir? No ver probar lo que te gustaría, probar porque la gente dice qué, o que lideran, o que pensarán, o qué me pasará. El no vivir por el temor a la seguridad que me da esto, el empleo, el trabajo. Cuando realmente yo quisiera ser pintor y soy, yo qué sé, fontanero, no soy médico, pero si yo quiero ser pintor, ¿por qué no soy pintor? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? El cambio te obliga a desarrollar actitudes que teníamos escondidas, o que desconocíamos de nosotros mismos. Ahí llega una frase que es muy bonita, aunque parece muy sencilla, que dice, conócete a ti mismo. En realidad las personas no se conocen a sí mismos. Y a medida que pasa el tiempo, a veces creo que ya me conozco del todo y veo que no me conozco para nada, que me falta mucho por aprender, que me falta mucho por enseñar. Enseñar poco, lo que ya aprendí, lo poco que aprendí, pero cuando veo, digo, yo esto no sabía. Y ahora que me meto en este mundo, en esta situación, en esta relación, en este negocio, en lo que esté haciendo, o con mi familia. Hoy, por ejemplo, que mis niños son adolescentes, yo pensaba que lo sabía todo, no sé nada. Mis niñas adolescentes llevan una vida diferente a los niños más pequeños. O que me meta con nuevas personas. Las personas que conozco nuevas piensan de una forma diferente, totalmente y opuesta a mí. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Aprender de ello, lo bueno. Lo que veo que me puede ayudar a mejorar y hacer de eso lo mejor en mí, para mi persona. Mejorarme en mí mismo, básicamente. Lo que les quiero decir es que no tengan miedo al cambio, que no tengan miedo ni sufran por enfocar o hacer cosas nuevas, que no tengan miedo por seguir a su corazón y hay veces que el corazón nos engaña y hay veces que el corazón nos lleva por camino que no queríamos entrar. Pero digo una cosa, de 10, hoy puedo decir 8 o 9 veces, el corazón me guió muy bien. Mi corazón, mi instinto y mi intuición son la base de mi vida. Si no tuviera ese corazón, si no tuviera esa intuición, si no tuviera esas sensaciones que me lleven por el camino que yo quiero seguir, es que no sería yo. No sería feliz. Y hoy puedo decir, hoy, ahora mismo, en este momento de mi vida puedo decir, que hice todo lo que quise hacer, intentando, intentando no dañar a nadie de forma intencional, pero que si hoy me muero, viví, y puedo decir que no tuve miedo de no vivir y no tengo miedo mañana de morir. Mañana estoy muerto, no pasa nada. Hasta hoy viví. Y le animo a todos que hagan lo mismo, que vivan la vida, no haciendo locuras, no metiéndose drogas ni cosas de la vida. La vida, ¿qué es la vida? Luchando, buscando un nuevo horizonte, amando más, queriendo más. Y si no amas, y no eres feliz en tu matrimonio, por ejemplo, que te divorcies, que la vida es corta, que los niños se van, y que lo que te queda es tu pareja. Por ejemplo, que si en el trabajo no soy feliz, y me voy a estar a hacer otras cosas, pues dejo mi trabajo, y me arriesgo, y soy feliz. Y los 10 años, 20 o 40 años que me quede por vivir, voy a ser feliz. Y no tengo miedo a morir mañana. Que mañana sea el último día de mi vida, el último día que yo pueda decir, hoy me despierto, aunque estoy con miedo, hice lo que tenía que hacer, me arriesgué, me enfoqué, luché, y esta mañana, que me despierte, o sea, mañana mismo, voy a seguir luchando por eso que creo. Es difícil, porque la lucha más grande no es contra lo que está afuera, no es con tu jefe, no son con tus hijos, ni con tu familia, ni con tu entorno, ni con tu vecino. La lucha más grande está en nuestro interior, contra nosotros mismos. Vamos a luchar contra la pereza, el conformismo, el deseo de estar tranquilo y no enfocarnos en crecer. Vamos a crecer sufriendo, un poquito, para disfrutar después. porque la peor forma de vivir es vivir muriendo. ¿Cómo se viene muriendo? Del aburrimiento. Adiós. Así que, a disfrutar de la vida sin molestar a nadie, sin extraño a nadie, para que luego, mañana, cuando estemos muertos, digamos, tuve una muerte digna y esa persona vivió su vida. Ojalá fuera a los 100 años, pero puede ser a los 43, o a los 35, o a los 20, pero que hasta que llegue ese día, que no tengamos miedo de vivir. Adiós. Chao. 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 Chao.